Tras la captura y fusilamiento de los primeros jefes insurgentes, Ignacio Rayón, quien había sido secretario de Hidalgo, alentó la creación de un gobierno insurgente en la villa de Zitácuaro, hoy Estado de Michoacán. Esto implicaba un importante avance. Hay que tener presente que algunos de los primeros insurgentes no pensaban originalmente en la independencia, aspiraban a un gobierno autónomo. En tanto regresar al trono, el rey Fernando VII, preso de los franceses. Zitácuaro, entonces, significó la primera tentativa de construir un gobierno nacional. Sin embargo, las dificultades internas y los regionalismos condujeron en 1813 a la desintegración de la Junta de Zitácuaro. En ese momento, el general José María Morelos, que conquistaba tierras sureñas, también consideró necesario atender los aspectos políticos que implicaban el levantamiento contra las autoridades españolas. Asesorado por el periodista Carlos María de Bustamante, Morelos dispuso que se eligieran representantes de donde pudiera hacerse. Así, el 14 de septiembre de 1813, se inauguró el Congreso Nacional Americano en la ciudad de Chilpancingo. Un emocionado Morelos se dirigió a la Asamblea. Su discurso inaugural apuntaba rumbos que serían fundamentales para nuestra patria. En efecto, ya no se menciona nuestra dependencia de España, ni nuestra fidelidad al rey Fernando VII. Morelos habla de una soberanía que, ante la ausencia de los monarcas, vuelve al pueblo y lo hace libre para reformar sus instituciones según su conveniencia. Idea también plasmada en su bandera, el águila de la fundación de Tenochtitlán, como símbolo de una patria que se erguía vigilante y victoriosa con fuerzas de su gente. El Congreso resultaba, pues, el momento fundacional de México como nación independiente. Ante la Asamblea, Morelos ordenó la lectura de los sentimientos de la nación, que son la máxima expresión del ideario de la insurgencia, y al igual que su discurso inaugural de Chilpancingo, son piedra fundacional de nuestra patria. En ellos se proclamaba la libertad e independencia de América y se depositaba la soberanía en un Congreso Nacional, integrado por representantes de las provincias. También prescribía la división tripartita, Ejecutivo, Legislativo y Judiciario, de los poderes públicos encargados del gobierno. Conmovedora resultó la definición de los objetivos de toda buena ley, que resulta superior a todo hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Morelos propuso la igualdad ante la ley, sin excepción de cuerpos privilegiados. Asimismo, prohibía la esclavitud y la división de castas, quedando todos iguales, de manera que solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. En consonancia con las creencias de la época, se estableció la religión católica como la única que debía profesarse en el país. En otros artículos subrayó el respeto a la propiedad y al domicilio. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respeten su casa como un asilo sagrado. Además de suprimir la tortura y proponer un sistema de contribuciones fiscales menos opresivo para los habitantes. Entre los actos importantes del Congreso, destaca la promulgación del Acta de Independencia de la América Septentrional. México nacía como nación. Desafortunadamente, los hechos militares y las divisiones internas debilitaron la insurgencia. Los diputados de Chilpancingo sesionaron de forma itinerante. A un año de la apertura del Congreso y en medio de los vaivenes de la guerra, publicaron el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, nuestra primera constitución. Dividida en dos grandes apartados, uno sobre principios o elementos constitucionales y otro sobre forma de gobierno, se legisla sobre asuntos fundamentales para la patria. Pese a lo sugerente de sus principios, el decreto constitucional se aplicó de manera limitada, ya que la jefatura insurgente se replegó y gradualmente perdió el control de sus territorios. El sueño de una patria libre costaría la vida a Morelos. Los anhelos de libertad, justicia, igualdad e independencia resonarían ya en un país libre, como el que quería Morelos. 200 años de ser orgullosamente mexicano. Gobierno Federal.